¿Verdad? ¡Uy! ¿Cuál es el super capo por aquí? ¡Ja, ja! ¿Dónde estoy? ¿Pepito? ¡Pepito! ¿Por qué le robaste la cuenta a Permoon? ¡Pepito! ¡Soy atrás de ti! ¡Esta cuenta me la he comprado ya hace tiempo! ¡No es cierto! Ahí dice C-R-Permoon ¡Se le robaste a Pepito! ¡A Pepito, a Permoon! ¡Me equivoco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pensé de aquí yo! ¡Pero él no lo sabe! ¡Así que tú callas! ¡Ah, bueno! ¿Y qué hacemos aquí, Pepito? ¿Qué debemos hacer? ¡Ah, no lo sé! Yo de repente he aparecido aquí Estaba poniendo mi cheneche Y... ¡No lo he hecho! ¿No sabe? ¡Sí! ¡Ah, a ver! ¡Oh, Pepito! Debemos de poner una palanca aquí Para poder escapar ¿Pero dónde estará? ¿Pero la persona ya me echó una cheneche? ¡No, no, no! Debemos de buscarla, amigo ¡Oh, mira! ¡Qué dice! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí, acá, 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 acá! ¡Ay, una vez! ¡Se bajó por aquí a ver qué hay! ¡Ay, mira! ¡Me te acabo de decir que bajábamos, tonto! ¡Sí, efectivamente! ¡Mira, aquí se la palanca! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡A ver, te, 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 te! ¡Oh, escucha, a ver, que yo pensé! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Y tú lo vas a poner, Pepito! ¡Quiero, quiero que aprendas a poner! ¡Es por aquí! ¡Es acá! ¡Es por aquí! ¡Esa aquí debes de ponerlo en el amarillo! ¡Ponlo en el amarillo! ¡Sí! ¿Entonces el amarillo este? ¡No! ¡El de aquí arriba! ¡Ah! ¿Se refiere a este de aquí? ¡No, ese no! ¡El de acá! ¡Es el de acá! ¡Espera, sí, así! ¡Ajá! ¡Y era malojo! ¡Uh! ¡Sabe agujero, ¿verdad? ¡Sí! ¡Lol! ¡A ver, Pepito! ¡Espera, sí! ¡Es así! ¡A ver, Pepito! ¡Busca otra palanca! ¡Busca otra palanca! ¡Debemos de escapar de aquí, por favor! ¡Ve! ¡Otra pala! ¿Cuál? ¡Una, sí! ¡Sí! ¡Yo creo que viene esta aquí! ¡La checo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿La tienes? ¡No se la voy a dar! ¡Ven, la compré yo! ¡Ponla, ponla, 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 Pepito! ¡Ponla! ¡A dónde? ¡Aquí, en este! ¡Aquí! ¡Sí, en este, blanco! ¡Amarillo, perdón! ¡Sí, del tónico! ¡Amarillo! ¡Qué blanco! ¡No hay ninguno! ¡Aaah! Muchacho, le digo, en el amarillo, me dice, no, en el blanco, y luego me dice que no, es una mentira todo ¡No! ¡Pontis! ¡Aquí! ¡En el amarillo! ¡En ese! ¡¿Quién es tontis? ¡Aaah! ¡Pero qué te pasa! ¡No hay ninguno de nada! ¡Voy a poner esto aquí, me voy! ¡Ay, pero te acabo de decir! ¡Oh, mira, el campamento! ¡No está aquí! ¿No está por el pecho? ¡Joder! ¿Dónde está? ¡Buscarlo! ¡Oh! ¡Acá está, creo! ¡Sí! ¡Lol! ¡Vete tú a saber en qué compre va a estar! ¡Oh, lo encontré! ¡Este, este, este! ¡Sí, mi señor Pepe lejido tenía razón, ¿verdad? ¡Uy! ¿Cuál qué? ¿Oye, es el campo por aquí? ¿Me puede ir por aquí ahora? ¡No, Pepito! ¡No! ¡Cae para acá! 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 ¡Oh, mira! ¡Shh! ¡No hagas mucho ruido! ¡Acá es donde están las momias! ¡A ver, señores! ¡Vos bien, yo voy para adentro! ¡Pero que no grites mucho! ¡Oh, ahí está! ¡No grites, Dani! ¿Qué? ¡Ahí está el cobre, está el cobre! ¡Lo checo! ¡Era el pie, la panera! ¡¿Qué? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, sí! ¡Lo tienes! ¡Mola, pola, pola, pola! ¡Aquí! ¡Exacto! ¡Ya vas aprendiendo, Pepito! ¡Ya vas aprendiendo, Pepito! ¡Ya vas aprendiendo, Pepito! ¡A ver! ¡Es como si no supiese dónde está la palanca! ¡Como si esto no estuviese preparado, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo! ¡What! ¿Dónde va a estar la palanca? ¡Está aquí dentro! ¡Es una torcería! ¡No se puede entrar! ¡Mira, sí! ¡No se puede entrar! ¡Entonces estamos junto a otra palanca! ¡What! ¡Mire! ¡No me la creo! ¡Pepito, ¿qué traes? ¡Yo qué traigo! ¡Se llama X-Ray o algo así! ¡No, Pepito! ¡Está mal utilizar eso! ¡Pero no es mentira! ¡La agarraste! ¡Sí! ¡Ok, evítate! ¡Ay! ¡Pero Pepito, por favor! ¡No utilices esas cosas! ¡Ah! ¡Vola, vola, 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 vola! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Sí, exacto! ¡Eso! ¡Voy aprendiendo, verdad! ¡No, mira los car... ¡Ah! ¡Hacen daño! ¡A ver! ¡Mira, Pepito! ¡Avítate al de este los deseos! ¡Te van a matar! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¡Te vas a morir, te vas a morir! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá, acá, acá, acá! Hay que desear, yo deseo un chocolate ¿Tú qué deseas? ¡No te digo que te metas ahí, a ver! ¡A ver, no! ¡Ay! ¡No, Pepito! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Pepito! ¡Oh, mira! ¡Pepito, acá! ¡Ah! 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 ¡Pica, pica, 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 pica! ¡No, Pepito! ¡Eso es mejor de aquel día que fui a que me hiciese pruebas médicas y después me pinchaba mucho! ¡No, Pepito! ¡Eso era un secreto! ¡Acuérdate que me dijiste! ¡No lo digas, por favor! ¡No quiero que nadie se entere! ¡Eso era un secreto, tonto! ¡Mira, aquí está la palanca! ¡Vente! ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pepito! ¡Este es el mapa más difícil! ¿Es en serio? ¿O se está diciendo que es el mapa más difícil y el cofre está aquí? ¿Eres tú? ¡Aquí está! ¡Pepito! ¿Qué? ¡Sí, me habla, eres tú! ¡Estoy detrás de ti! ¿Qué? ¡Tonto, tonto, tonto! Salgamos aquí, salgamos. ¡Ah, mira! ¡He puesto este para acá! ¿Qué voy a hacer? ¡Tú no la pusiste, ya la puse, tonto! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, sí, de verdad! ¡Pepito! ¡Ay, una! ¡Aber, tú! ¡Escava, escava, 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 es un mejor excavador! ¿De dónde podemos escavar? ¡Mira, mira, mira, ha hecho, a mi gran selecto, yo diría que va a ser, no! ¡A ver, impresiona mi lingüini, impresiona mi! ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? ¡Impresiona mi coche de qué? No, ¿cómo que conténte con la palita, tonto? ¡Contente, no! ¿Qué hay algo ahí en el que vengo? ¿What? ¿Es por ahí? ¡Mira, aquí escava! ¡No, le queden en el cofre! ¡Otra palanca! ¡Sí! ¿Y cómo salimos? ¡Por hecho! ¡Esperate, pero te pica, 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 pica! ¡No, pero! ¡Me estoy tapando! ¡Sí! ¡El caso es salir! ¡Hay que salir! ¡Debemos de salir, debemos de salir, bro! ¿Estás tonto o qué? ¡Hay que salir, hay que salir! ¡No, el agua! ¡Yo le voy a romper un chudo! ¡El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua! ¡El agua! ¿Y dónde ponemos la palanca? ¿Sí? ¿En algún bambú? ¡No, no, 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 no! ¿Dónde? ¡A ver, espera, sí! En las esquinas, en las esquinas siempre pasa algo, lo mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, en esa no! ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Me he caído del mapa? ¡Tonto! ¡Rompiste las redes, el asesino era tonto! ¡Eh, rompiste las redes!